Hola chicos de Motoengalle, SOS Motocultura y Motoraz. Mi nombre es Alexa y les presento a mi princesa en estado de coma. Está así porque hace 6 meses me caí en un hueco de un metro de ancho y se dañó todo su desvelto carenado. Se doblaron sus barras, el manurio, el rin de la llanta trasera se tisuró. La llevé a un lugar para que lo arreglaran, pero no hicieron el trabajo completo y se quedaron con gran parte del dinero. Quiero ganarme este proyecto para volver a rodar en mi princesa y seguir aprovechando esta clásica de las llamadas. Ella es una R15 150 modelo 2007. Motoengalle, un mismo otro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!